Fue un gran año, muy largo, donde hubo mucho sacrificio, hubo momentos malos, momentos buenos, pero bueno, al final terminamos con el título, entonces extremadamente feliz con todo. El domingo en la mañana me levanté una hora antes de la alarma, estaba muy estresado, mucha presión, porque bueno, creo que este campeonato cuenta muchísimo para mí, entonces bueno, me levanté con bastante presión, creo que Palmer estuvo un gran año al principio de la temporada, y yo después, como dije, al principio del año, mi objetivo siempre fue marcar buenos puntos, aunque no haya victorias, estar ahí entre los 5 y los primeros, y bueno, se dio al final, entonces, como voy a decir, extremadamente feliz. Todos los pilotos que están en Fórmula 1 han pasado por este campeonato, entonces creo que es un gran campeonato, muy difícil este año, creo que, bueno, aparentemente fue uno de los años donde hubo mayor nivel desde que se creó la categoría, entonces creo que es un campeonato donde hay que pasar, aunque sea entre la Fórmula 4 y la Fórmula 3, pero es una buena categoría, y bueno, cuenta muchísimo para el futuro, porque creo que todo el mundo en el deporte, en el automovilismo, sabe que es un campeonato muy duro, y que el que se consagra campeón o el que es campeón, generalmente, es alguien que va bien. Desde el principio de año siempre quise llevar esas dos banderas, más que todo la argentina, te diría, pero bueno, ahí hay que subir las dos, entonces, bueno, se pudo dar bastante emoción, te diría, poder llevar la bandera argentina en el podio, porque bueno, como siempre lo digo, yo creo que me siento más argentino que francés, y bueno, creo que hasta ahora no puedo tener la experiencia argentina todavía, no puedo tener el himno argentino, como te lo había dicho, creo que el himno francés me lo conozco, pero no tanto como el argentino, entonces mi sueño es también tener un día argentino en el podio, hasta ahora, hasta el día de hoy no se puede, pero estoy haciendo lo máximo, y ingresando a la KM Renault es algo increíble, va a ser un gran apoyo para, bueno, obviamente, nivel presupuesto para mi familia, y bueno, los responsables que tenía hasta ahora, entonces creo que va a ser algo, va a ser algo importante, me van a dar objetivos a cumplir durante el año, eso creo que, no sé si va a traer un poquito más depresión, pero no creo que me moleste tanto, entonces eso significa muchísimo para mí, y creo que es algo bueno estar en una academia como la de Renault. Obviamente voy a estar feliz, porque estar viviendo muy cerca de un equipo de Fórmula 1 como el de Renault, y estar todos los días, estar ahí en el gimnasio de Renault, y ver la Fórmula 1 ahí al lado mío todos los días, va a ser algo increíble. Sí, el simulador, ¿no?, también, que lo vas a poder usar. Así es, sí, voy a tener, no sé todavía tanto, porque estoy bastante nuevo en esto, pero capaz que sí, voy a tener bastantes días de simulador para preparar bien los fines de semana, y porque no, llegué a tener unos días de simulador de Fórmula 1, sería genial también. ¡Gracias! ¡Gracias!